Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una Fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de cabeza de vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Zagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN, vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos. Se tapan sus corruptelas, sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una Fiscalía Independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó. Y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción. Amigos y amigas, vamos a ir a las redes sociales. Vamos a ver qué está pasando con el desafuero de García Cabeza de Vaca. Hay que recordar que hubo una audiencia en la comisión instructora llevada por el diputado Pablo Gómez. Ahí Santiago Nieto dio pruebas contundentes en contra de García Cabeza de Vaca. El abogado Gans Teril usó todas sus artimañas para descalificar las pruebas del titular de la unidad financiera. Vamos a ir a una publicación de Meme y Amel. Y tiene mucha razón lo que está diciendo esta señorita. La defensa de Cabeza de Vaca quiere hacer algo similar a lo que hizo con Raúl Salinas de Gortari. Desacreditar las pruebas en contra de su cliente para que al final no queden elementos que lo puedan imputar. Lamentablemente para él, se topó con pared, amigos y amigas. Vamos a ir al video de Santiago Nieto donde aporta las pruebas muy rápidamente. Vamos a ver la publicación del periodista Jorge Armando Rocha. La unidad inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto denuncia ante diputados la compra de un departamento con recursos de posible procedencia ilícita del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. También muestra su colección de propiedades en el extranjero. Quien pompó, como diría el presidente López Obrador. Vamos a ir a ese video. Tenemos una propiedad vinculada en McAllen con una información que nos ha dado a agencias extranjeras. Hemos solicitado la autorización correspondiente para poder hacer del conocimiento las autoridades competentes. Como decía, esa sección instructora, esta información. Y, por supuesto, tenemos además los inmuebles en Hidalgo, Texas, en McAllen, propiedad de Ismael N, valoran 8.15 millones de pesos, en Hidalgo, la información de una empresa de naturaleza familiar. ¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera más que mostrar hechos. Y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la competencia de gestionar la acción penal que nuestra propia Constitución, en el artículo 21, reconoce como una actividad monopólica del Ministerio Público de la Federación y, por supuesto, los particulares en los supuestos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ha sido mencionado, el proceso tiene que ver con una SOFOM que otorga 14.3 millones de pesos al señor Francisco N. para la adquisición de este bien inmueble. Es importante resaltar que el pago se hace a la SOFOM, hay un pago el 8 de noviembre del 2016 por 13.5 millones de pesos, casi la totalidad de los recursos. Es decir, prácticamente se liquida el crédito de manera directa. Pero hay algo que a mí me parece importante señalar. Y esto es que esos 14.3 millones de pesos provienen de dos transferencias, dos SPACE, el 17 de diciembre del año 2013 por 8.3 millones de pesos y otro en la misma fecha por 6 millones de pesos. Esto integra los 14.3 millones de pesos que el día 18, un día después de las transferencias, llegan al señor Francisco N. para la adquisición del bien inmueble. Es importante señalarlo, en razón de que las dos empresas que financiaron a la SOFOM son empresas incluidas en lista de personas bloqueadas. No se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a ver esta publicación de Jorge Armando Rocha. Este periodista le reclama defensa de gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, Alfonso Aguilar Sincer, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, haber difundido al público la información del caso. Este responde que no procede reserva ante temas de interés público sobre corrupción. Vamos a ir al video muy rápidamente, amigos y amigas. Esto refiere a diversas disposiciones legales con las que estima que se encontraba facultado por apasionar la información que ha dado en esta diligencia. Que nos diga el testigo si alguna de esas disposiciones lo facultan en lugar al público en general dicha información como sucedió en esta audiencia. Adelante, doctor Nieto. Me extraña... ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno. Me extrañó, me extraña la pregunta, pero contestaré. Primero, creo que es importante señalar lo siguiente. El más alto tribunal de esta república ha planteado en distintas jurisprudencias y en distintas sentencias como el amparo directo 8 de abril 2012 sobre el tema de la libertad de expresión que los temas vinculados con actos de corrupción en este caso particular en un contrato de Pemex que favoreciera el otorgamiento mediante comunicación directa y licitación de múltiples y cuantiosos contratos para determinar a las personas puede ser difundido y está amparado constitucionalmente porque trataba el tema de interés público sobre actividades desarrolladas por personas privadas con una proyección pública mediante la divulgación de contenidos reforzados con una adecuada labor de investigación periodística. También debo decir que el más alto tribunal de esta república ha planteado que a lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso de la última tentación de Cristo planteó que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos fundamentales que son preponderantes sobre otro tipo de derechos cuando nos encontramos en presencia de personajes de naturaleza pública como puede ser la persona que ha sido denunciada o como puede ser cualquiera de los aquí presentes. Amigos y amigas vamos a ir a la publicación del gobernador Francisco Cabeza de Vaca de Acción Nacional que hoy como estrategia también quiere descalificar las pruebas de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera donde le está comprobando que tiene empresas fachada hay lavado de dinero está coludido con los narcos pero hoy como estrategia en su defensa está diciendo que es un perseguido político amigos y amigas todo el pueblo de México ya sabe a qué se dedica esto que no se nos olvide que en cuatro años amasó una fortuna de más de 900 millones de pesos vamos a ir a su video amigos y amigas Amigas y amigos en relación con la información expuesta por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto ante la sección instructora de la Cámara de Diputados señaló lo siguiente primero la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República se basa exclusivamente en la compra venta de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso peor aún que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas segundo el titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención durante la audiencia se probó que esa imputación provino de una publicación en una página de internet y no de una fuente o agencia de seguridad de carácter internacional como afirmó en su intervención inicial en esta audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad tercero como bien señaló el presidente de la sección instructora y pido que así se resuelva en términos de ley sus integrantes deben desechar todas las especulaciones vertidas por el doctor Nieto Castillo por ser evidentemente ilegales y no están relacionadas con la materia de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República cuarto rechazo la violación del titular de la UIF al debido proceso de mi defensa con la difusión pública de datos que faltan a la verdad así como el manejo arbitrario de mi caso en comparación con el de otras líneas de trabajo de la UIF es preocupante además la fragante violación a los compromisos internacionales en materia de colaboración y acción financiera especialmente la prohibición a que este tipo de unidades se arroguen facultades de autoridad investigadora quinto la presentación del titular de la UIF extralimitándose de sus atribuciones comprueba de nueva cuenta que todo esto se trata de una embestida política con fines electorales y a un linchamiento mediático para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en nuestro país sexto la realización de esta audiencia pública vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad gracias por su atención hoy García Cabeza de Vaca dice que muchas propiedades no están a su nombre pero claramente dijo Santiago Nieto que hay muchos prestanombres muchos familiares muchos amigos lo que si le pudo comprobar que hay muchas compras fachada muchas ventas fachadas empresas fachadas mucha corrupción mucho lavado dinero eso si se lo pudo comprobar vamos a ver el video de Mario Delgado donde le comprueba que si estuvo preso porque si no fuera así amigos y amigas el señor Cabeza de Vaca ya hubiera demandado a Mario Delgado por difamación un delito muy grave porque el dirigente nacional de Morena lo ha hecho público donde Cabeza de Vaca tiene nexos con los narcos donde la DEA dijo claramente que estuvo preso por tráfico de armas si es inocente lo retamos a que demande a Morena que demande a Mario Delgado pero amigos y amigas no lo va a hacer porque es una gran verdad aunque hoy por estrategia lo esté negando y descalificando las pruebas vamos a ir a a la publicación de Mario Delgado Francisco García Cabeza de Vaca es el quinto gobernador del PRIAN en Tamaulipas vinculado a la delincuencia organizada se alían porque se aferran al poder se tapan sus corruptelas y negocios este 2021 la transformación va a descabezar a la corrupción vamos a ver el video muy rápidamente amigos y amigas hace unos días la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero no es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos pero si es la primera vez que tenemos una Fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley la historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola fue acusado por robo de armas en Texas en donde estuvo preso hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Zagún y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada algunos gobernadores del PRI del PAN gobiernan como mafiosos se tapan sus corruptelas sus negocios sus complicidades por eso ahora van juntos en una alianza porque se aferran al poder ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó pero el pueblo de México ya despertó y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción así es amigos y amigas lo vuelvo a repetir si de veras es inocente que demanda a Mario Delgado y a Morena por difamación aquí claramente Morena dice que estuvo preso en Estados Unidos por traficante de armas lo invitamos lo retamos que inmediatamente vaya a la fiscalía y demande a Morena a Mario Delgado al dirigente de Morena por estas difamaciones que según él le están haciendo a su persona amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos y nos vemos y nos vemos